Este es un problema, indudablemente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que del resto de las islas van a las islas capitalinas los jóvenes a estudiar, a labrar su futuro, y después no regresan a La Gomera. Y en La Gomera ocurre lo propio. La Gomera tiene una población de 22.000 habitantes de población de derecho, y el 40% se concentra en la capital. Y hay un cierto despoblamiento en los municipios del norte. ¿Cómo se combate esto? Digo con la inversión, con la inversión que hay espacio para ello. En primer lugar, atendiendo el nuevo sistema de financiación autonómica, de tal forma que la riqueza en el país no se reparta en función exclusivamente de la población, sino que hayan otros criterios. Y en segundo lugar, en la tramitación correspondiente de los presupuestos autonómicos y los presupuestos de cada administración local. Es necesario que se aporten los recursos adecuados. En el año 2020-2021 de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio hemos aportado más de 900.000 euros. ¿Para qué? Para arraigar a la población, al territorio, a través de nuestros valores culturales, de toda nuestra holografía, de nuestro entorno, como por ejemplo el silbo gomero, la uva forastera, los bancales, para aprender los oficios a través de la formación, por ejemplo, de maestros pedreros, para también el sector vitivinícola poder potenciarlo y esa uva forastera. Y también, sobre todo, porque supone un reconocimiento y un homenaje al esfuerzo titánico que en su día hicieron los gomeros y gomeras para hacer los paredones de piedras, los bancales, el paisaje bancales que tenemos en Canarias y que, por supuesto, va a aportar valor al turismo rural y sostenible que pretendemos y que ya desarrollamos la gomera, pero que pretendemos impulsar mucho más y también extrapolar al resto de islas de Canarias.